¡Buenas gente! Acá estamos en el siguiente nivel. Los Zombies I-Star nos invaden un señorito ahí. Placan y destruyen la primera planta que se encuentra. La culpa es del árbitro. A ver, vamos a ver. Voy a elegir estas plantas así como están. Y así que vamos a... Preparados, listos, a plantar, vamos. Vamos a hacer esta jugada. Bueno, a ver, que se vengan todos, no importa nada. Vamos a hacer la defensa definitiva, a ver si nos sale bien. Bueno, mientras voy a ir plantando más girasoles. Eh, girasoles primitivos, ¿no? Uy, ¿qué hice acá? Planten en el lugar equivocado. Ay, mira ahí. A ver, más, 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 más. Bueno, veamos así, recompleté todo. Falta una nada más. Bueno, ahí creo que ya estaríamos bien. Más o menos. Bueno, con una sola bastaba, pero está bien así. Bueno, bastaba con una sola. A ver. Bueno, estos se matan con dos. A ver, les vamos a ver con esto. No, no, no. 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 Bueno, esos malditos me detuvieron. No era de su culpa, amalditos. Malditos. Bueno, a ver, veamos acá. Eliminado, eliminado, eliminado. Aquí tenemos todo mamadito. A ver, veamos. Vamos, vamos, vamos. Más, necesito más. Más, más, más. Más, 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 más. Vamos, necesitamos mamadísimo. Bueno, este maldito ya me está haciendo gorro. Me está matando todas las plantas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, era el último. Buenas, gente. Ahí. Ahí lo logramos. Tiempos modernos. Día 21 completado. Bueno, desbloquea siniestrosa. Quedan dos niveles. Bueno, solamente dos niveles. Bueno, gente. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente nivel. Adiós.